En el aula de la naturaleza de Ibias que alberga una parte expositiva y la oficina municipal de turismo encontramos además una recreación de las tradicionales payozas, también llamadas teitos. Es una construcción singular, típica de varias zonas del sur occidente y provincias limítrofes. Realizada con las técnicas, medios y materiales propios de la zona, eran tradicionalmente de planta redonda, con cerramiento de mampostería y techo en forma cónica cubierto con paja de centeno. Es la vivienda tradicional del concejo, es de piedra con el techo de paja de centeno, sobre una estructura de madera que suele ser castaño. En el interior prácticamente un único espacio compartido para personas y ganado. Solo hay una habitación independiente, toda la vivienda que viven las personas y los animales. En la habitación independiente viven los mayores con los bebés. El resto de la familia dormían en el altillo arropados por la paja en un espacio que comunicaba con la cuadra para aprovechar el calor de los animales. En el centro de la estancia, la chariega, alrededor de la cual se desarrollaba la actividad en la casa. Vivían alrededor del fuego, era donde hacían vida, sobre todo por el invierno porque se hace de noche muy pronto. Y era donde podían estar. Completa en la estancia, el horno de leña o el caínzo para curar los chorizos. Encima de la cocina está el caínzo, que es donde colgaban los chorizos y las morcillas. Y encima colgaban las castañas para secar también. El horno se usaba una vez por semana para el pan de centeno porque aquí el trigo se da mal. Lo poco que conseguían de trigo lo usaban para los postres y las empanadas que hacían en ocasiones especiales. En el recinto destinado a los animales se ha dispuesto una parte expositiva que describe la distribución y cómo era la vida en estas viviendas tradicionales. Unos paneles donde se ven como otros tipos de payoza, porque está hecha como museo y es pequeñita. O sea, las había mucho más grandes que tenían a los cerdos en una parte y hasta podían tener dentro el carro del país. A mediados del siglo pasado las payozas fueron cayendo en desuso, aunque se conservó en algunas construcciones como ríos y paneras la cubierta vegetal. Pero hoy en día apenas quedan unas pocas muestras en el concejo. En los años 50 todavía quedaban muchos, pero a partir de los 60 ya quedaba muy poca gente y en el 75 ya no quedaba nadie viviendo en payozas. Se conservan algunas, pero cada vez menos porque son más difíciles de teitar que con la pizarra. La payoza, ubicada en el área recreativa de San Antolín, se abre al público en temporada alta con visitas guiadas para conocer cómo vivían nuestros antepasados.